Vamos a un nuevo directo de God's Word, parte 6 Vamos a aplicarle a parte 6 Hay uno de Zumba con Kratos, y el otro con la Chou ¿Cómo es Cholo? Hay uno de Zumba con Kratos, y el otro con el cabrón chico Si fuera de dos players, deberían hacer esto Sería jugoso Yo creo que a la gente le gustaría Vamos a por lo menos ver en la ocasión Vale, hoy me falta cualquier vida ¿En qué te agarraste que te dejó tan chamelo? Que carajo juega esa vieja Necesitaba un poco de vida Un poco de vida, pero igual te ajo Qué carajo que le enseñó a leerla a mamá Todas estas máquinas parecen como enanos, pero la mampostería es de Jotun No hay duda, creo que los gigantes no solo minaban la montaña, sino que vivían aquí Jotunheim, la ciudad de gigantes No, me equivoco Si hermanos Si estamos en Asgard Mildgar 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 es una ciudad O sea, es un reino Un dragón No sé, tiene una serpiente gigante ¿Este? La serpiente gigante, el hijo de Loki Que se le llama el hijo de Loki, no me acuerdo que se llama Se supone que Fenrir Y la serpiente se lo hace por Loki Mucho muchacho ¿Qué me dijeron? Realmente no sé mucho ¿Había otro, no? ¿Otro que vieja? No, 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 es que se me olvidó Lo que haces ¿Hace cuánto le diste vuelta a este? ¡Buuu! La me ha pasado Ahora lo empecé a jugar y lo rotomé de ahora, ¿no? Bastante tiempo igual No sé, yo sé lo que hay que hacer si tengo que pescar esa cuestión Y darle a la parrilla, pero todavía no Hay que darle vuelta al mundo con esta cuestión Entonces ¿Tenía alto huevo que hacer? Mira aquí, después cuando yo pueda abrir estas cuestiones Se supone que Está cerrada del todo Van a salir Valkyrie y todo Ah, está, está sellado por el... Pero la Valkyrie está en atacar, ¿no? Sí, pues sí ¿Por qué tú matas a dioses? Son malas las Valkyrie O sea, digamos que las Valkyrie son como una defensa de Odinpo La defensa más fuerte de Odinpo Las Valkyrie juraron proteger el trono Eh, eh... Ah, me voy a dar con tu Valkyrie Jajaja Jajajaja ¿Juraron proteger Odinpo, vieja? Son guerreras de élite que juraron proteger el trono Asgard por toda la eternidad Asgard Hay un final con Odinpo O sea, con Thor, por más Kratos versus Thor Mmm Pero ese... Pero... ¿Cómo se llama? Todavía no... Todavía no... Aquí está esta cocinada, mira Vamos, pido Merdi, Merdi Prende la luz, Odin Odin Luz este coche, Odin Sí 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 Ahí encontró una cocinada, un... ¡Aquí, tírate! ¡Mira, vení! No se puede que antes los quemaban, ¿no? ¡Jú, jú! ¡Jú, jú, pah! Jaja ¿Aquí es queman? A los... ¿A Odin? Jajaja ¿Cómo le ha quemado a Odin, cholo? ¿Sabes cuál, Odin? Yo creo que... El mío quemaría Odin Supuestamente antes quemaban a los... Supuestamente antes quemaban a los... Creo que sé cómo funciona esto Bueno, quemaban... Más que todo a los guerreros ¿Y si soltamos esto? ¡No! El grato le dice niña, no le dice otra cosa, ¿eh? Creo que la cuerda se atascó bajo la roca Eje el grato tiene su manera de crear Sí, señor Se va en todo caso Lo siento mucho Es brígido ¡Ahhh! salieron el chimolito, vieja Después de, bueno, deshacernos de esas cosas ¿Estas cocinadas sin demonios? Son cocinados que andan por ahí y quieren matarme ¡Uy! ¡Uy! ¡Vieja! No sé, pero se giraron ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¿Por qué son tan cuadros? ¡Uy! 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 ¡Oh, vieja! ¡Corre! 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 ¡Noooo! ¿En la sección? ¿Qué tipo? ¡Uy! ¡Oh, vieja! ¡Ay! ¡Aaay! ¡Pinchorín! ¡Mandaste bestias! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Ay! ¡Que me la gusteo hermano! ¡Esto está muy brígido! No quiero recuperar a ti así que... La furia es... ¡Venid a por mí! ¡Pinchorín! ¡A por mí! ¡Ahora sí, Cholito! ¡Oh, vieja! ¡Me asusté! ¡Oye! ¡Están brutales! ¡Fue bélico hermano! ¡Fue bélico! ¡Este! ¡Que te apuras de chupeta! ¡Ay, a la palla! ¡Uy! ¡Me dio harto! ¡Hermano! ¡Me pegaron una espada a su hermano! ¡Que no la vaya! ¡No lo iba a contar dos veces! ¿Y si te dejaron con... ¡Todo quemado, vieja! ¡Me dio miedo! ¡Me dio cuco el choro! ¡Me dio cuco la hacha! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí, pues, cholo! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya! ¡Ahora rompo este cofrecillo! ¡Oye! ¡Vamos a la calle, pa! ¡Miedo, miedo, amigo! ¡Te cuento, hermano! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo, cholo! ¡Uhh! ¡Mira, Cholito! ¡Me preguntaba quién habría despertado a todos los dragos de la montaña! ¡Enano! ¡Cómo no me di cuenta! ¡Ese enano cochino, Chamel! ¡Uy! ¡Está ahí enano cochino! ¡Oye! ¡Quiero regalar el arma, cochoro! ¿Tú siempre supiste cómo rodear el aire negro? ¡No pienses que podría haberlos hecho pasar por el costal de papas! ¡Sé cómo conseguir casi todo, en especial aquí arriba! ¡Hubo un tiempo en que mi gente manejaba todo esto! ¡Mejoraron el diseño de las trapas de los Jotnar! ¡Y les añadieron formas nuevas de activación! ¿Por qué creen que son tan retorcidas? ¡Oh! ¡Eso me recuerda! ¡Cuidado con las trampas! ¡Oye! ¿De casualidad tuviste algún problema con mi tipo desalineado o como de tu estatura? ¿Que no siente dolor y que puede parecer borracho pero seguro es solo idiota? ¿Cómo crees que me siento? Si quisiera tratos con los Acer, habría puesto mi taller junto a un burdel O a una arena de combates, o a un burdel con combates ¿Hijo Acer? ¿O sea, lo quieres? No No Ay Y Más Más Te Esa Si como para ese romano Me acuerdo a Julio César Mira, ahi Esta le viene mejor Creo que lo que le de Le de potencia No hago golpes Aquí le quito rúnico Pero le agrego suerte Como dirá Como no voy a saber lo que estamos haciendo Mira Atreus Te vas a obligarte a algo bonito Que es el alchimuelo Aumenta el daño Cuerpo a cuerpo de Atreus Aumenta la velocidad de recuperación Contra ataques de enemigos Mira Atreus Ahora tiene uno en otra vez De piel de mapache No, de piel de De cocodrilo Allá Aumenta la Aumenta la Y no dejes que el tarado de mi hermano La vuelva a tocar No 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 Este es el mata dioses Vierta la hacha tiene un 82 de fuerza ¿El hacha? Mirad algo poderoso Es lo que tengo yo Mildón neguita Pero me quito el sentido de fuerza Pongo de hecho Encantamientos Símbolo de amenaza ¿Y que era para revivirme? ¿Dónde está? Había uno que era para revivirme ¿Había uno que te revivé? Eso está letal Entonces Andas por aquí en busca de algo de sabiduría Vamos a mejorar el del oído 13.000 la presión mejor El hacha rúnica Es tan triste ¿Qué sabrosa el hacha? Está sanguinaria Uy Mejorando, mejorando Mejorando Seguro ¿Soló ataque? ¿Para qué? Ahora, ¿con qué era eso? Voy a echarlo mejor ahí de ésta porque... Probabilidad alta de recibir una oleada de salud y realizar un relacionamiento preciso. ... Esta está abri y sigue así. Está, está así, y se le nota que está viejo. Lo sigue siendo el dios, el mata diosas Y leí que la cicatriz de la espada gigante en las costillas Aquí le voy a quitarle ¿Qué le voy a quitar? ¿Defensa? Un poco de fuerza pero voy a quitarle recarga, vitalidad, cualquier suerte Casi ahí, y aquí Atreidito Ahora he andado con esto, ahora le deje a esta Habilidades, ya Mira, se desbloquearon más habilidades Atreidito tiene más habilidades, el escudo 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 El escudo Hay un muertito por ahí No, es para llevarlo allá abajo parece Había jajotito y debería haber salido una araña gigante ¿Qué voy a decir tú? Prefiero igual que lo atago de lo hicieran con runa No sé si era para protegerlo Era para que el mardito nos arrancara No lo sé mi güey Es una montaña Grande ¿Quién te habló? ¿El enano? Sí, por la calle Sí, el enano Más trampas Oh Es un túnel, pero tú no cabes Ve tú Bien Ah Es difícil esto, mira Ah, ya se No, corre solo, corre, antes de que se muela ¿Estás bien? Por supuesto Por supuesto, así lloro ¿Y qué pasa? No, no, no Mira, estoy en tu casa mamá Vieja Se sintió así La hacha puede ser olvidado Esa hacha es de hielo Oh, vieja Vieja, está muy difícil Ahí se tomó nada Está como más difícil No está acostumbrado, chulo ¿Puedes moverlo? Parece pesado Puedo moverlo ¿Qué es lo que puedo mover? Ah, está costeando Esa es como una arma que tienen delante o no? Mmm ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se escucha un pájaro Si se escucha un pajarito Mira ¿Qué son? ¿Son pájaros? ¿Dónde sale vieja eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé cómo hacían personas que... Me traen muchos pájaros Son como sirenas, loco No sé, hay unos pájaros que son de Odín Tengo que pidiármelos, pero... ¿Qué le sucedió? Murió Sí ¿Puedes me photography? Otra vez No lo puedo hacer Es algo de como que se acercara algo Pero espera Ya lo veo ¿Ves los chanchitos de tierra? Chiquitito Chiquitito Ah, bueno No No puedo devolverlo Ah, si, si puedo ¿Pero donde es que se saco si no hay eso? Ah, va a ser una mini escala Ah 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 ¡No! ¡Tragón lastimado! ¡Ahí está el pájaro! ¿Pero qué te hacen los pájaros te atacan? ¡No son pájaros dos bien! ¿Pero qué hacen al fin y al cabo le... 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 ¡Tragón lastimado! ¡Ahí haces los pájaros por vieja! ¡Hasta de abajo! ¡No! Creo que debería ayudarme... ¡Shh! ¡No! 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 Lo que no sirva de nada, déjalo Lo se Lo ganando bombas, sin piedad Si o no solo Para el culo Un tabarrado Está feo, sí Está feo, sí Está feo, está feo, sí Este farol me alumbra Tiene algo especial Lo percibo Está feo, está feo Está feo, está feo, está feo, está feo Espero Tiene que ser ahí Tengo que bajar Empujar esto No sé qué seguimos haciendo aquí Ito . i que, ahora podemos llegar a esa roca Hay que soltar la cuerda. ¿Crees que puedas usar el carro para subir hasta allá? Creo que es por arriba. Invoca una bandada de halcones espectrales que danzan un pirado. Muere igual. Calla. Excelente. Igual te pierdas. No es tan malo. Igual lo tengo. Igual ataca varios. Un lobo. Dios cone. Ah, compadre, eh. Nunca se la ves un mister, ¿certo? Corona. Corona y vinos Corona y vinos No le resolución de desacates Corona y virus Corona y vinos, corona y vinos Porque si no estamos condenados Ay, señor Condenaos en el exilio Estamos condenados en el exilio En nuestro propio país, vieja Bendito los curados Bendito los curaditos Bendito los curados No me acuerdo Acae Kratos es más fuerte que todo el mundo, vieja Teocrato se vitió a los dioses nórdicos principales Es a los dioses del limpo, vieja ¿Crees que servirá eso? ¿Crees que servirá eso? Un gigante Un gigante Voy a ver si tiene un ataque de hielo Ese gigante Buena No me acerero No me acerero ¿No? ¿No? Buena Buena Esa sanguínea de si no chasón ¡Ay ay ay! ¡No! ¡Me quedo! ¡Ah! ¡Belgón demais! ¡Ah! ¡No se ha ido en deso! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ohhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 Deja tocarlos y muestras camineando ¡Ah! la polea otra vez No había muchos monos aún ¿Cómo te voy a caer este día? ¿No caes tan chame loco? Estuve ocupado en el ataque ese o si no me van a matar ¿Puedes recuperar vida? Si Estaba guardado Vale Coronavirus, coronavirus Está presente día y noche Vale, entonces Ya Es que voy a llamar algo a mi cabrón ya A ver, ¿qué vamos a hacer? Ah, un pajarito Esa cosa ¿Qué dice la saco llena? Pensé que la voy a matar A ver, ¿tú crees que es un mamón? No, algo así Algo raro Cuando lo apunto se arranca A ver 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 No, no No, no tiene barra de... Es como un personaje Un NPC Un NPC Un NPC Un NPC Un NPC Tiene el que ha llegado No, no es un NPC Creo que es abrir acá, pero no me acuerdo cómo es eso. ¿Cómo llegué aquí? Llego por otro lado, ¿verdad? Hay tumbas. Ahora, ¿dónde? No, no, no. No, 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 no. Se me voy a ver bastante. Ahí le he hecho. Ya, ahora sí. Yo subí a ellos o el tal, sí. ¿Qué es esa barroja que hay ahí? Suéltalo por eso Hay que llevarla para allá pero ¿Por dónde? ¿Es por acá? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Y por qué desaparece? Ah, porque es para arriba, ¿no? Quiero saber por dónde es, pues Qué harto huele el juego Ah, ya, ahí está la roja Vale ¿Tienes puesto bien el audífono? Sí Vale, 3, 2, 1 ¿Qué vas a saltar a la suya? Y te vas a salir de cualquier modo No te quede No te quede ¿Prende eso? ¿Está vendiendo? No te preocupes por lo que pueda pasar Concéntrate en el presente Y permanece atento Sí, señor Yes, sir Algo, algo, chico Vale Espera Esa no está rota Hay una nota Una oración de gigantes Piden a sus ancestros que los protejan Y los guíen a su hogar Espera Creo que sé cómo funciona Y mira Vaya ¿Qué escribiste? Les pedí que protegeran a madre ¿Crees que nos protegerán a nosotros hasta arriba? Ven, niño Queda mucho camino Sin que se ha dirigido No Atrás Este es brutal Viejo Así debería ser el Resident No, ese Resident igual Está brutal Hay trampas Por el túnel, niño Claro Ten cuidado Más pruebas Seguro los enanos cavaron los túneles Alrededor de las trampas de los gigantes Bien Bueno Bien para mí Qué carajo No es de mucha ayuda Nos vemos al otro lado Dinero, choro Dinero ¿Ahora hay una tumba? ¿Ahora hay una tumba? Sí Ahí está Ahí está Profanador Profanador A ver cómo se ve Ah, de piel de serpiente Pero me quita 20 De fuerza ¿Me da recarga, sirve? ¿Pero no vale la pena que te quites fuerza por recarga? No No está en la... Es que es muerto Obvio Es la única manera Acostúmbrate Bien Miren Bien Aïe 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 Vale Brutal Oh no, ¿todavía demasiado peso? Sí Cofrecito Furia Tengo una marca roja, ¿no? No creo Estoy bien, perdí el equilibrio un poco Oye, para ser tan fuerte, te preocupas demasiado Es algo útil, y así nos he mantenido con vida Supongo, aunque no es muy divertido vivir así No, 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 no Son duros Tienes potencial No, no, no No, no, no... Número ¡Oh! ¡Qué lujo! ¿Con K? ¿Qué? Ah, sí, sí puedo hacer algo Perdón, se me olvidó Cuidado Atrebu, afirmate ¡Ah! 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 ¡Brigilo! Esta, esta, esta aeroplaya aquí Esta es playa ¿Crees que nos volverán a atacar? Sin duda Si, así que prepárate Ahí viene Cholo ¡Ah! ¡Se acuerda! Te haciste en mi contrabećazo ¡Nivi! ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ya está listo ya! Hay alguien para recoberte solo ¿Has llorado de nuevo? La firma de Chiquillo ¿Y ya? Fin de la aventura Por ahora, pero tendremos mucho que hacer Tenías razón, en el bote, tras talar el último árbol Dijiste que sentías que algo había cambiado Es cierto, y nuestro hogar ya no es seguro Pero volverá a hacerlo, y debemos continuar tu entrenamiento Bien Ya casi llegamos a la cima ¡Nada nos detendrá! ¡Tanquilízate! ¡Tú vas a bajar! ¡Qué onda! Deja, ¿qué carajo está pasando aquí? ¡Ay! Te quito la cadeta, ha sido un puro mordisco Hasta luego ¡Ay! ¡Aaah! ¡Volta! ¡Tú me cabezas! ¡Volta! ¡Eres un puro! ¡Eres un mandolín! ¡Sí! ¡Sí! ¡¿Qué haces?! ¡Resiste! Crejé igual ¡Qué loco! ¡Qué intenso fue! Fue brillo, letal ¡Eres un humano en la misma fase! ¡Todo se ha embriado! ¡Encontré un dragón eléctrico! ¿Qué pasa? ¡Mira cómo quedó! Queda la esencia del cochino ¡Hola, mi abuela! ¡Hola, mi abuela! Vamos a seguir enfrentándonos a ese pinche dragón, en verdad ¡Qué tía sabroso! ¡A ver, estoy jugando a dragón! ¡Qué bueno! Todavía falta la otra parte Parece una rama del árbol Yggdrasil ¿Esa es la Sabia? Sabia cristalizada y tiene poder en su interior Yggdrasil Se supone que es el árbol del mundo Se supone que es el árbol del mundo Vale, así destruyo lo rojo entonces Con Sabia roja No puedo creer que hayamos enfrentado a un dragón Le estaba apuntando a los ojos pero se me desestabilizaba ¿Será que viven aquí? ¿Vinieron cuando se fueron los gigantes? ¿O fue por ellos que se fueron? Niño Aquí hay muy poco oxígeno No más preguntas ¡Respeta! Si Si ¡Claro! ¿Oyes eso? Parece que alguien está gritando Algo cuyo Algo cuyo ¡Ayuda! Espera Espera ninja Es Indri ¿Puedes matar algo tan grande? Solo si lo tomamos descuidado Solo si lo tomamos descuidado Puedo distraerlo ¿Qué es lo que haces? Tenemos que ayudarlo Tenemos que ayudarlo Veo a la derecha Encuentro un arma Y espera mi señal Gracias ¿Pero qué de comer? Ya ha salido Me parece ¡Fresden! ¡Oh! ¡No! ¡No! 3-2 siempre salvándole el 3-0 al caballero Sufre el golpe, sufre Sufre el golpe, sufre Sufre el golpe, sufre Sufre el golpe, sufre el golpe, sufre el golpe ¡Tenente! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Jojo! ¡Ay! ¡Siii! ¡Ya no hay cristal de bobo! ¡Se ha de suelo! ¡Se ha de fondo! ¡Aaah! ¡Me dio miedo, perdón! ¡Ay! 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 ¡Aaah! ¡Qué tan tonto! ¡Toma! ¡Jajaja! ¡Que se puede acabar! ¡Quiero pasar! ¡Quiero pasar! ¡Deja de matar la vida! ¡No! ¿Y ahora? ¡No! ¡Me la rompió! ¡Me la rompió! ¡Ah! ¡Ya te dijiste ya! ¡Pero no! ¿Cuándo se hace? A ver... ¡No se cuándo se hace! ¡No se cuándo se hace! ¡Claro! ¡Te está tirando corriente con la boca! ¡No! ¡Mira! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Si! ¡No se cuándo se hace! ¡Ahora! ¡Vale, Cholo! ¿Nos puedo asaltar? Mira ahora, mira lo que pasa ¿No le sonan las pelotas? No Ah, el agarra, Cholo ¿En la garra? Sí, tiene que tenerse el agarra En fin, que daño el agarra cuando tiene el ataque eléctrico Va a flotar en su garra Ese ataque, ¿cachai? Ya No 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 Não No 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 Creo que Usted sabe como se pone ¡Suscríbete al canal! 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 Muy sucio Qué mal olor Perfecto Eso es todo Le pone dolor Sí No voy a tocar eso Tú sujetalo Ahora pásalo por la cuerda del arco de tu hijo Por favor Dame ese gusto Atreus, tu arco Con dos pasadas basta Con cuidado por favor Eléctrico, le he abierto eléctrico ahora Flase eléctrica Disparo contra las que trae el fragmento de los obstáculos que están a través de los árboles del mundo Ah bueno, te sirve de contar eléctrico Tuviste flechas eléctricas, disparo a las arbitrares del fragmento de los obstáculos Guau Me lo salió con la pera Está muy bien Yo en eso cocino ¿Dónde aprendiste a hacer eso, Cindy? Bueno, después de que Brock y yo nos separamos Estudié un poco en Vanahan Muy enriquecedor A veces necesito inspiración para ser más creativo Fue una de las razones por las que mi hermano y yo nos distanciamos Él no sale de lo mismo, así que nuestro trabajo se estancó Sí, dominábamos la fabricación de armas, pero luego qué El cambio es parte de la vida Si no te adaptas y progresas Te quedas atrás Y eso apesta Bien, hasta la próxima Antes de que se vaya Tengan mucho cuidado cerca de la cima Estoy seguro de que Odin protege algo allá arriba Y no creo que quieran hacer un fadar a los seis ¿Quién es nosotros? Odin guarda algo arriba Odin está protegiendo algo arriba No sé, pero ahora vamos a ver Dice horror el dragon Todo bueno El foso oscuro Ganamos por ser resueltos Disciplinados No por sentirnos superiores Porque la lanza Odin Nadie me escucha no No sé Ataque runico ligero Potente ataque Giratorio contra solo objetos seguidos Un ataque que arroja al enemigo al suelo Después vamos a ver eso No Nada No 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 Porque se puede No 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 T при Esta cuestión de los convertir en mortales ¿El pájaro? Esa cuestión Les da velocidad, poder Resistencia Guardia Obvio ¿Por qué no? ¡No se destruye! No le disparais ahí abajo que también es sabio Ah ya, más convenidos En algún momento vamos a llegar allá abajo ¿Pero se podía ir para allá? ¿Se podía ir? ¿O? ¿O qué onda? A ver ¿Por qué ahora estamos subiendo? ¿Lo ha subiendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Se va a estar golpeando duro Ah, ya se, ya se busquen un poco ¡Cuidado! 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 ¿Son débiles? Pues dan buen... ...pensa Mmm... ¡Vadera! ¡Vadera! Aquí hay que ir a buscar sabias ¡Vadera! ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Por allá hay un puente! ¡Pero cómo llegamos! Veamos que a nosotros... ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete! 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 se ha ido a mi chan la chan se le metió el salgulio Si veo una letra, ahí está ¿Dónde está la N aún? O sea, la R Si la vi por ahí me decís Vale La R, la R, la R ¿Dónde está el escondido? ¿Dónde está el escondido? Y es donde está el escondido y donde está el escondido Ahí debí de que está abajo ¿Dónde está abajo? ¿El carril no creo que esté o así? No sé, a ver ¿Vale, chico? Si está muy fuerte ¿Dónde se ve de las tardas que los hermanos? ¡Está vivo, hombre! ¡Cosillo! Asqueroso, ¿no? Yo te creí, si te mate Eres un muerto, ¿reviviste? ¡Alejó! Vamos a buscar el cobrecillo El premio mayor ¿Qué es lo que es esto? Manzanita 3 de 3 ¡Dame vida! ¡Excelente! ¡Arigato! ¿Faltan los cuernitos? Entonces Tomamos un poco de esto Corremos, 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 corremos Percamos aquí Y ¡P! Y llegamos y ¡Pum! 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 ¡Lay! 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 ¿Te gustó? ¿Qué dices? Mira Ahora, nos vamos Espérate Allá abajo no había una cuestión para... Oh, en delante yo había ido así en delante esta vez Va un no No sé Ya falta poco, mamá Mira La cima Estamos muy cerca La correa se rompió cuando enfrentamos al dragón No pasa nada Puedo sostenerla Basta Mira cómo se ve la nieve, hermano, mira ¿Cómo harina? Si la viera al... Sí, filete, ¿eh? Una aljaba rota te ralentizará Soportamos el dolor Pero no armas defectuosas Oye, César ¿Qué pasa? Servirá por ahora ¿Él? Sí ¿Sabes qué lo que le produce la alergia a la guagua? A la Jamie Vamos ¿Y quién te dijo eso? A mí, el doctor La niña tiene La callada de peluchas No sé Bueno, diga la felix Opa, güey No sé Sí, pero yo... Sí No sé No sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chuyo Seguen, ¿cómo se llama? Aquí hay Un hombre Oh, ¿por qué te quediste? Oh Entonces toma Entonces toma Oh, se cayeron las cositas Cómo se ve la nieve, hermano, mira Mira, mira Oh Mira, esto escusión Ah, el hembrígido Venía a dormir hijos de sus madres Un drama ¿Aún no? Está nebuloso Solo faltan dos ¡Diez drama! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! Estuvo bien, ¿verdad? Aceptable 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 Ay, ¿esto cómo lo sacaba? No Es que esto no se puede quemar por cualquier cosa Hay que echar por otro lado Ah Debe haber una forma de subir Mira ¿Por dónde entonces? No sé Dice que sale como una inscripción en amarillo En amarillo, una hueá en amarillo al lado de la puerta ¿Qué? Ah, aquí, tiene razón También haces las voces, ¿verdad? Sí, silencio Suena al mismo hombre que estuvo en nuestra casa Dijiste que lo mataste Veo que esta vez traes compañía Si los hijos del Thor Se dignan a honrarme con su presencia Debe ser importante Y... ¿Siguen haciendo lo que sea para impresionar a papi? El hombre tatuado Por las huellas pude ver que viaja con un niño ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Por qué habría de saberlo? Eres el hombre más sabio entre los vivos, ¿no? Y entre los muertos también Si me ayudas, te ayudo Dime dónde están Y hablaré con Odín Tu padre no me dejará en paz, Valdur Y no dejará que me mates No tienes nada que ofrecerme Así que lárgate y llévate tus preguntas Tus amenazas Y a este par de idiotas lejos de aquí Cuando menos lo esperes Vendremos por tu otro ojo No olvides que... No olvides que... Y es en serio, ¿verdad? No No Esos eran hijos de... 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 De Torpo Supone que a Valdur lo matan Supuestamente por culpa de Loki Mmm... Ah, qué buen tema de conversación Un hombre tatuado viajando con un niño Vigila el camino y comprueba que estamos solos Pero acabo de verlos irse... Haz lo que digo No sabe lo que eres Y espero que siga así Ah... ¿Quién eres? Yo... Soy el mayor embajador de los dioses, de los gigantes y de todas las criaturas de los nueve reinos Conozco todos y cada uno de los rincones de estas tierras, los idiomas, las guerras, los acuerdos Me llaman... ¡Mimir! El hombre más listo que existe Tengo la respuesta a todas tus preguntas ¿Por qué nos persigue el hijo de Odín? Bien, quizá haya en mi conocimiento Pero Odín me encarceló aquí durante... Ciento nueve inviernos Soy inteligente Lo averiguaré Lo prometo Dame tiempo No hay nadie ahí, como yo decía La madre del niño murió Ella quiso... Le damos sus cenizas en la cumbre más alta De todos los reinos Ah, están en el lugar equivocado, hermanito La cumbre más alta de todos los reinos no está en Midgard Sino en Jotunheim El reino de los gigantes ¡No! No pudo reverirse a ese Observen Este es el último puente conocido hacia Jotunheim en todos los reinos ¿Ves esa montaña? La que parece un dedo arañando el cielo Ese es el pico más alto en todos los reinos No está aquí ¿Por qué no tomamos ese puente? Tenemos un Bifrost Cuando los gigantes destruyeron los demás puentes hacia su reino Bloquearon este con una runa secreta Si aún existe, sólo otro gigante puede activarla Y todos se fueron de Midgard hace mucho tiempo Cierto Pero hoy los vientos del destino han creado un extraño vórtice de coincidencia De hecho, sólo hay una persona viva que puede llevarlos a donde tienen que ir Y por suerte para ustedes Mi agenda está vacía Vamos a Jotunheim, ¿verdad? Es su mejor y única opción tácticamente hablando Sólo ahí no los puede seguir el que no se puede matar ¿Qué hacemos? ¡Sí! Primero deben cortarme la cabeza ¿Qué dices? Odin se aseguró de que ninguna arma, ni siquiera el martillo de Thor pudiera liberarme de esto Por suerte, no hace falta mi cuerpo El truco es encontrar a alguien que pueda reanimar mi cabeza usando magia antigua Magia antigua Hay una bruja en el bosque que sabe de eso Y nos ayudaría, valdría la pena intentarlo Pero si fracasan, morirás Él me tortura, ¿sabes? A diario Odin lo hace personalmente, y créeme Su imaginación no conoce límites Lo hace Todos los días Esto Esto no es vida Muy bien Yo no puedo ver eso Hermano Por si no resucito, debo decirte algo El chico Si tardas más en contarle sobre su naturaleza será peor Lo lastimarás y quizá lo pierdas para siempre Hay mucho sobre mí que no quisiera que supiera Ah Entonces pones tu privacidad por encima de tu hijo Te voy a cortar la cabeza ahora Adelante Arrido Le asistir Sobre el cartón Osmo Dijo Este peor Te voy a matar El chico En la hvor Marino Bueno La caja ¿Para qué? Es el chico Algo Sí Es el chico En la octava y se pone ingredientes ah por eso esto no lo quería hacer? si, por varias cosas mas le cortamos la cabeza al cocino le cercenaron la cerecilla le cortamos la cabeza al cocino se lava eso va de tirarme al vacío mira maldamos el espectro es largo el juego ¿recuerdas el camino a la casa de la bruja? si, el bosque de las hojas color rojo sangre al sur del lago, se justo a donde ir espero que haya regresado de alfa a mi pueda revivir a mi mir antes de que le cortaras la cabeza la bruja es la que esta en el bosque le ve las flecitas rojas al latrego y... y como que... no se como que se espanta las flechas rojas las de esas flecitas verdes que nos regalo el enano ah las de... ah las de... ahi estamos mira de no se que si, si tienen los nombres esas cochinadas si, o de... algún nombre tiene pero la cortina es que la bruja las ve y se espanta como que le da miedo como que le da miedo quizás que el tipo de poder tiene la flecha mmm... esto me ayuda a volver pa... mas rapido y puedo volver aca no? y no... ah... ahora va... y no... y no... y no... y no... y no... y no... ah mire este lugar debe ser una rama del árbol del mundo niño quédate en el camino si, si, lo se no puedo creer que Valdur estuviera en nuestra casa el dios Eísir y luchaste contra el y ganaste si uno de los hijos de Odín hermano de Thor Valdur Grey hijo de Odín y hermano de Thor Si revivimos la cabeza para la espetalde Mésima es inmortal No se sabe por qué es inmortal Ni siquiera todo es inmortal ¿Y se cree en la mamá? Ahora lo voy a conocer ¿La mamá de Baldo? No se sabe quién es verdad Quizás sepa pero no Si señor ¿Qué pasa cochino? Este es el mal oso Otro mal El el mal Estoy descansando un poco Yo no te grito cada vez que te pones a jugar con tu feo cabello Déjalo niño Maldición Ya profanaron mi soledad Así que pueden unírseme No tenemos hambre Bien No les estaba ofreciendo Dimos a Tormen otra vez Felicidades Y estoy seguro De que dejaste que contaminara mi hacha de nuevo Déjame ver el daño ¿Qué os pasa a la venida? Ese traganamos no sabría lo que es el balance y el ajuste de peso Ni teniéndolo frente a su nariz ¿Se está alimentando bien? Eso creo Bien Mucho mejor ¿Ahora qué otra mierda necesitan, eh? Sindri a veces se concentra tanto en el trabajo que ni recuerda comer ni tomar nada Y si se acuerda a ver quién consigue hacerlo cocinar Supongo que yo soy el único al que le entra hambre en la familia Y el único con algo en la cesera Lo extrañas ¿Qué? ¿A ese tarador? No vengas a inventar Me refiero a que... Oye, ¿te importa? Necesito concentrarme Ya descansé el doble de lo que debía Necesito a ese alquimista para algo que te estoy preparando Si eres listo lo encontrarás ¿Cuál es el camino de regreso hasta la bruja? Primero tenemos que encontrar un bote Mira, ahí está, mira Es el lado a mí Sí ¿Y qué carajo es un dragón? Hay una serpiente gigante ¿La que devora el árbol del mundo, supone? Ahí está Salió debajo el agua Por ella Por ella se salió la superficie y se le dan todo esto Y esta cuestión se pudo ver Que se si la estatua de Thor Por ahí, por ahí está Cero Bien, y ahora por donde volvemos con la bruja Por ahí Detrás de la gran estatua de Thor Ahí está la estatua de Thor, ¿viste? Sí, de Thor Morró detrás de la estatua de Thor Y qué historia ibas a contar Había una de una liebre y una tortuga ¿Cómo la casa de Freya? No tan grande ¿Y qué pasó? Apuestan por una carrera entre ellas La liebre está muy segura de su victoria y es imprudente Mientras que la tortuga se mantiene tranquila y aplicada La tortuga gana ¿Tú no eres experto contando historias, verdad? ¿Tú no eres experto contando historias, verdad? Podríamos atracar aquí La otra, ¿eh? Me enfrenté a una Valkiria la última vez Y me costó, pero caleta Legal que De hecho, yo creo que la pasea pura es pena aún Son las más poderosas de la buchera Legal que me costó Y después cuando me enfrenté a otra No la pude ganar Y de ahí nunca más me enfrenté a la Valkiria No me pude matar la segunda Porque era una por una Pero tú Llegabas ahí a ese templo como de Valkiria Te piteas ahí a esa Y tenías que enfrentar a otra después En otro templo Pero la otra que venía no me la pude pitear No la pude matar No la pude matar No sé por qué, hombre No se te lo arroca ¡Oye! ¿La Lucha? ¿Ah? ¡Oye! 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 Atreus, sígueme. Disculpa, me distraje. Muy bien. Mira. Excelente. Oh, ah, bueno. ¿Viste tus juegos? Oye. ¿Viste los juegos? ¿Viste tus juegos? Se ve hace rato. ¿Tenéis juegos buenos? ¿Hm? ¿Tenéis juegos buenos? No, es simple. No, es peor. Vamos a ver rato la hueá. Regresa, Aesir. Supongo que los dioses no son bienvenidos. ¿Por qué hay acá? Espero que no nos hayan olvidado. ¿Por acá? Ah, mira. Calcula. Mira. Mucho buen diamante no me dieron. Eso. Qué buen diamante. Niño. ¿Qué dice? Ah, quería saber sobre esto. Sí. Sí, es como se llama la madre del oso, loco, pero se me olvidó el nombre. ¿De quién, Baldo? Sí. Es que es bien conocido el nombre, pero se me olvidó cómo se llama. Freya, Freya parece. ¿Freya? Mmm. ¿Tu amiga bruja está aquí? ¿Qué? No, creo que hay que hacer Freya. ¿Es la madre, Baldo? ¿Freya? Mmm. Por lo menos aquí. Ah. Brígido. Sí, hermano. ¿Qué? Calcula. No. ¡No. No. 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 Niño. Si, ¿ense. No. Si, osé. No. No. Niño. Niño. Ok. No. Niño. No. ¡Cuidado! Oh... No me vas a volar nunca he hecho eso Te juro que nunca he hecho eso Oye, oye, viene a leer esto Oye, oye, viene a leer esto Sale el gigante, pongo La mamá le enseño Como está, ayuda Lee eso Mucho Lee eso Lee Muerte al dios cuerpo Señor de los colgados ¿Qué era? ¡Aquí vamos! ¿What? ¿Qué es lo que ha pasado? y por qué en realidad está bajando? ha no 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 ¿Y por qué aquí está pagando? Cáscura ¿Ah? Ah, no, un pájaro Mira Los ojos de Odín, dice que son ojos de Odín Ah, sí, sí Supuestamente la mitología, el cuervo Andaba por ahí mirando, sí Y Odín supuestamente que está pegado por el look del cuervo No puedo decir Pura falacia Andaba, pero Itachi ¿Viento? Debe ser para el cuenco de arena de allá abajo No se me va a olvidar esto El bosque de la bruja es grande A ver, ¿pa' qué es eso? ¿Qué dice? El halcón, el águila y el jiquero Nadan sobre océanos en el cielo Ah, un viento Vinder Mira lo que hizo Calcula Un besito Un besito y y y ah y 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 Este es el escudo Lo mandan a la gente lejos Más golpes de hira Que brígido Este Oh galeta el ratón Más golpes de hira Más golpes de hira Más golpes de hira